¡Suscríbete al canal! El estadio de Quidditch fue invadido por unos gnomos. Hay una gran plaga. Así que debemos resolver esta situación si queremos volver a utilizar el estadio y continuar con el campeonato. Así que sin más que agregar, vamos adelante. Vamos a intentar hablar con la señora Hooch para ver qué opciones tenemos. Hola señora Hooch, Sky y yo nos preguntábamos si podríamos hablar con usted sobre el estado del campo de Quidditch. Que sea rápido, los de primer año llegarán en unos minutos para su primer clase de vuelo. Queríamos preguntarle si hay algo que podamos hacer para ayudar a restaurar el campo a tiempo para la final de Quidditch. Lo aprecio mucho, pero como les dije en la asamblea, no hay nada que pueda hacer. Ya me comuniqué con la compañía audienta gnomos EH Gimblemore, no sé qué nombre ese, para que limpien el campo lo más pronto posible. Por desgracia, no tienen citas disponibles y no tienen tiempo de quitar los gnomos hasta que concluya el año escolar. O tanto, no estarán disponibles hasta que concluya el año escolar, pero será demasiado tarde para salvar la final de Quidditch. Y todo el punto de salvar la final de Quidditch. Recuerda con quién estás hablando, Parkín. Ajusta tu tono. Lo siento, señora Hooch. Sé lo importante que es la final de Quidditch para ustedes, y créanme, que me importa tanto como a ustedes. Bueno, si no podemos confiar en los audienta gnomos de profesionales para que hagan el trabajo, tal vez Sky y yo podamos ofrecer nuestros excelentes servicios de audienta gnomos para ayudarle a limpiar el campo. Dudo mucho que puedan audientar a tantos gnomos antes de la final. Son demasiados. Es una oferta noble, pero por ahora no tengo tiempo para hablar de eso. Tengo que prepararme para mi próxima clase. Déjenos ayudarla a prepararse para su próxima clase de vuelo, señora Hooch. Y mientras lo hacemos, espero que podamos convencerla de que nos deje ahuyentar a los gnomos del campo. O claro, porque nosotros tenemos experiencia ahuyentando gnomos. A esta escoba le vendría bien un poco de brillo. Tal vez dos personas no sean suficientes, pero todo el equipo podría ayudar. Este frasco de cera está casi vacío. Será mejor que me ponga otro. Que ponga otro. Esta no sería la primera vez que Sky y yo ahuyentamos gnomos del campo. Estas cerdas han estado en mejores condiciones. Están completamente desgastadas. ¿Recuerdas cuando los gnomos del jardín de Hagrid se mudaron para el campo? Sí, ya tuvimos una situación similar. Ahuyentar gnomos es un gran entrenamiento de fuerza. Quiero que la final de Quidditch se lleve a cabo tanto como ustedes. Después de todo lo que ha pasado en esta temporada, no sé si permitirles ayudar sea una buena idea. Si todo el equipo contribuyera, nos encargaríamos rápido de esos pequeños gnomos problemáticos. Ordenen esas escobas. Bueno, espero que la señora Hooch nos deje al menos intentar ayudar para ahuyentar a estos gnomos. Si es que queremos llevar a cabo la copa de Quidditch. Ahora que ya la ayudamos con su trabajo y hablamos de nuestro caso, ¿nos dejará ahuyentar a los gnomos del campo? Parkin y tú tienen buenos argumentos. Gracias por recordarme que ya tienen experiencia ahuyentando gnomos en el pasado. Casi olvidaba la vez que Hered ahuyentó a unos gnomos de su jardín y se hicieron camino al campo. Skye y yo los sacamos a los gnomos y aprovechamos la oportunidad para practicar fuerza. La razón por la que dudo es porque Gryffindor ha estado en la cuerda floja esta temporada. ¿Cómo puedo confiar en que puedan manejar una misión tan importante después de lo que ha pasado últimamente? Ah, porque así ganaremos su confianza. Tal vez aún no confíe en nosotros señora Hooch, pero le estoy pidiendo la oportunidad de ganarnos su confianza. Como no hay citas disponibles de los ahuyentadores profesionales, sus opciones son limitadas por el momento y somos su mejor opción para limpiar el campo. Ernesto tiene razón. A estas alturas, ¿qué tiene que perder señora Hooch? Hmm, sí, supongo que tienen un buen punto. Después de pensarlo mucho, decidí que no haría daño darles oportunidad de ahuyentar a los gnomos del campo. Ah, pero por favor, no me hagan arrepentirme de esta decisión. Gracias señora Hooch, le prometo que no la decepcionaremos. Nos deshaceremos de los gnomos por usted y cuando lo hagamos, la final de Quidditch volverá a estar en pie. Vamos Skye, reunamos al resto del equipo en el campo. Nos espera una sesión para ahuyentar gnomos. Bueno, entonces, vamos al campo y pongámonos manos a la obra. Bueno, en tres horas. Ya tenemos la aprobación de la señora Hooch, así que vayamos al campo para intentar sacar a los gnomos. Espero que esto resulte. Siento lástima por los que vayan a tener que limpiar este desastre. Es difícil reconocer el campo después de todo lo que han hecho los gnomos. Ojalá la snitch dorada se pudiera atrapar tan fácil como los gnomos. Muy bien Gryffindor, los reuní a todos hoy por una sola razón, para ahuyentar a los gnomos del campo. La señora Hooch quiere que los devolvamos a su antigua gloria sin gnomos para reanudar la temporada. Y no queremos decepcionarla. Pero, solo somos siete personas y hay demasiados gnomos. ¿En serio crees que podremos sacarlos del campo? Ah, así es, porque podemos lograr lo que nos propongamos. Somos el equipo de Gryffindor. Podemos lograr lo que nos propongamos. Así sea, Ernesto. Y con un capitán suplente como tú, estoy dispuesta a creerlo. Pero, solo hay un problema Ernesto. La mayoría no tenemos ni idea de cómo ahuyentar a los gnomos del campo. Por suerte, nuestra Sky Parking es una excelente instructora ahuyenta gnomos. Ella me enseñó a ahuyentar gnomos en mi primera temporada de Quiritch con Gryffindor. Sí, ahora, presten mucha atención. Ernesto y yo les mostraremos la manera correcta de ahuyentar a un gnomo. Bien, así que presten mucha atención, porque esto no lo repetiré. Vamos a intentar sacar a estos gnomos para poder continuar con la temporada. Bueno, parece que está funcionando. Es un buen bateo. ¡Gran giro, Bean! Cuando lancen a los gnomos, siempre apunten fuera del estadio. Hacia afuera del estadio. La próxima vez, giren sus caderas un poco más. Pongan todo su peso en escoba cuando la giren. Si quieren atrapar un gnomo, tendrán que actuar rápido. Lanzar gnomos es un gran entrenamiento de fuerza. Es importante tomar vuelo antes de lanzarlos. Siempre asegúrense de que su compañero preste atención antes de lanzar un gnomo. Sí, sería muy divertido que le cayera el gnomo. Podríamos lanzar gnomos por semanas enteras. ¿Lo estoy haciendo bien? Esto sería mucho más fácil si recibiéramos ayuda. Tal vez sea mucho trabajo, pero veamos si logramos ahuyentar a todos los gnomos. ¡Excelente trabajo, Gryffindor! Creo que ya comienzan a entender bien. Gracias, Ernesto. Sky y tú son excelentes maestros. Pero no importa cuántos gnomos oyentemos, siguen apareciendo más. Bean tiene razón, Ernesto. Son demasiados como para enfrentarlos solos. Hmm, puede que sea cierto. Pero como dije antes, cualquier objetivo es posible cuando nos lo proponemos. Fue impresionante nuestro trabajo el día de hoy. Todos deberían estar orgullosos de su esfuerzo. Pero si no podemos combatir a los gnomos por nuestra cuenta, tal vez lo que necesitamos es igualarlos en número. Apuesto a que si los otros equipos nos ayudaran a combatirlos, nos deshaceríamos de esos gnomos fastidiosos en un segundo. ¡Qué buena idea, Ernesto! Trabajamos bien juntos cuando mi papá nos entrenó. Reuniré a los capitanes del equipo en las tres escobas. Y juntos haremos un plan para salvar el campo y nuestra temporada de Quirichi. Bien, entonces vamos a hablar con los otros capitanes para hacer un gran equipo nuevamente y ahuyentar a los gnomos. Bueno, vamos a hablar con los otros capitanes para hacer equipo. Y así tener una mejor oportunidad de ahuyentar a todos los gnomos. ¿Sus profesores saben que están aquí en horas de clase? Ah, probablemente no. Escuché que han estado teniendo problemas con gnomos. ¿Intentaron contratar a la compañía ahuyenta gnomos? Ah, sí, pero no tienen cita. Si se cancela la final de Quirichi, mi cara será un lienzo blanco por primera vez desde que llegué a Hogwarts. ¿En serio nunca te has quitado la pintura, chico, la cara pintada? Bueno, Ibarrabidauri, aquí estamos de nuevo en las tres escobas. ¡Al punto! Si no te conociera, Rat, diría que comienzas a disfrutar de nuestras reuniones de capitanes. No es como que tenga algo mejor que hacer. En caso de que no se hayan dado cuenta, se suspendió la temporada de Quirichi. De hecho, quería hablar justo de eso con ustedes. ¿Y si les dijera que se me ocurrió una idea para salvar el Quirichi? Estás bromeando, Ibarrabidauri. No estoy bromeando, Rat. Skye y yo convencimos a la señora Hoosh de que nos dejara intentar deshacernos de los gnomos del campo. Mi equipo casi terminó el trabajo por sí solo, pero eran demasiados gnomos para hacerlo solos. Pero con ayuda de todas las casas, creo que es posible restaurar el campo y salvar la temporada. No me malinterpretes, Ernesto. Quiero salvar la temporada de Quirichi tanto como tú. La probabilidad de que Hufflepuff llegue para la final de Quirichi este año es la misma que la de Gryffindor. Pero vi todos los gnomos que hay en el campo. Aún con las cuatro casas, no sé si podríamos limpiar a tiempo. Sí, la próxima vez, intenta venir con una solución que sí sea posible, Ibarrabidauri. Mira, sé que no será fácil, pero como le dije a mi equipo, todo es posible cuando trabajamos en conjunto. Trabajemos juntos para encontrar una estrategia adecuada para deshacernos de los gnomos. Y espero que luego se den cuenta de que este trabajo es mucho menos imposible de lo que creen. Así es, vamos a convencerlos de que trabajando juntos, podremos ahuyentar a todos los gnomos. Con los cuatro equipos en el campo, nuestros números serán mucho más favorables. Hay demasiados gnomos, ¿cómo los atraparemos a todos? Al lanzar gnomos, creo que trabajar en pareja es una buena estrategia. Skye y yo le enseñamos a Gryffindor a atrapar gnomos. También podemos enseñarle a ustedes. Podríamos espantar a los gnomos y sacarlos de su agujero con pisadas fuertes. ¿Cómo puede ayudar nuestro equipo a Gryffindor, Ernesto? ¡Qué bueno que las cuatro casas estén del mismo lado! Ser sigilosos podría funcionar. Si estamos en silencio, los gnomos no esperarán vernos ahí. Nuestros equipos trabajaron bien juntos en la clase de parking. Trabajaremos juntos de nuevo. Bien, está funcionando. Con los cuatro equipos en el campo, seremos más favorables. ¿Cuál de los capitanes pagará las cervezas de mantequilla? Ah, ¿todos? Me parece que ya los convencimos de trabajar juntos, pero veamos qué estrategia podemos emplear. Tenías razón, Ernesto. Después de hablarlo, confío en que podamos restaurar el campo a tiempo. Yo también. En especial si usamos la estrategia correcta para eliminar a los gnomos del campo. Claramente, mi estrategia es la mejor. Sacaremos a los gnomos de sus agujeros con pisadas fuertes y mucho ruido. Bueno, espera un momento, Rat. De hecho, creo que una estrategia sigilosa es mejor para tomarlos por sorpresa. ¿Qué te parece, Ibarrabidauri? ¿Qué estrategia debemos usar? Yo creo que con ruido para así sacarlos de su agujero y tenderles una trampa. Hay que sacarlos de algún modo. Concuerdo con Rat. Sacaremos a los gnomos de sus agujeros con un poco de ruido. Y una vez que salgan, los estaremos esperando para lanzarlos fuera del campo. Elegiste la respuesta correcta, Ibarrabidauri. Mi plan funcionará. Excelente. Ahora que decidimos la estrategia adecuada, reunamos a nuestros equipos y veámonos en el campo. Los gnomos no tendrán oportunidad contra la fuerza combinada de las cuatro casas. Así es. Todos los equipos de Quirich contra todos los gnomos. Será una batalla legendaria. Bien, ya tenemos nuestra estrategia. Así que ahora es momento de llevarla a cabo. Es bueno colaborar con los otros equipos. Aunque aún siento la necesidad de lanzarle bludgers. Calma, Bean. Calma, aún no es momento. Primero tenemos que deshacernos de los gnomos. Vaya, y está funcionando. Con tanto ruido, están empezando a salir. ¡Van muy bien! Sigan pisando y haciendo ruido. Está ayudando a sacar a los gnomos de sus agujeros. Y no teman pedir ayuda unos a otros. No importa si están del mismo equipo o no. En este momento, en este campo, estamos en esta lucha para salvar la temporada de Quirich juntos. Ernesto, resulta que limpiar el campo es mucho más fácil con cuatro equipos de Quirich en vez de uno. Y también ayuda a tener una buena estrategia y barbidauri. Gracias, Rat. Esto no hubiera sido posible sin Ray Ben Clow y las otras casas participando. Nuestros equipos están trabajando juntos en armonía. Igual que cuando entrenamos con Ethan Parkin. ¡Basta de sentimentalismo, Sibarrabidaurrey! Terminemos lo que empezamos y removamos todos los gnomos. Bueno, es momento de sacar a todos estos bandidos gnomos. En ocho horas. Lo sentimos, gnomos, pero el campo de Quirich no les pertenece. Pueden buscar un hogar fuera de aquí. ¡Toma, idiota! A este paso, le estaré lanzando bludgers a Gryffindor antes de que termine el día. Otro gnomos salió de su agujero. ¡Atrápenlo! Antes de que llegaran los otros equipos, estaba convencida de que esto sería imposible. ¡Déjenme en paz! Lo siento, gnomos, pero fuera del campo. Tal vez hay esperanza para la temporada. De cerca, los pequeños gnomos son adorables. Ah, ¿en serio crees eso, André? Es increíble todo lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Tú atrapas, yo bateo. No sé ustedes, pero yo me estoy divirtiendo sacando los gnomos del campo. Tomó mucho menos que ocho horas, pero creo que finalmente lo logramos. Parece que ese era el último. ¡Buen trabajo, chicos! Bien, lo logramos. Un aplauso. No puedo creer que removimos a los gnomos de todo el campo, Ernesto. Y en tiempo récord. La señora Hooch estará impresionada. Así es, Tratt. ¿Quién es Trasson? Es la señora Hooch. Señora Hooch, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Lo suficiente para ver el gran trabajo que hicieron para restaurar este campo y barrabidobre. No estaba segura de si lo lograrían, pero lograron encontrar la manera. Gracias por darnos la oportunidad, señora Hooch, y por su confianza también. Se lo ganaron, Ibarrabidobre. Y ahora que el campo ya no tiene gnomos, ¿la temporada de Quirich puede continuar? Bueno, estos agujeros de gnomos tendrán que ser rellenados y el pasto tendrá que ser plantado de nuevo. Pero no es nada que no se pueda resolverse con los conjuros Locomotor y Herbivicus. Gracias a su perseverancia, espíritu de compañerismo y un gran trabajo en equipo para restaurar el campo. ¿La temporada va a continuar? Estoy orgullosa de anunciar que podemos reanudar la temporada y la final de Quirich está de vuelta. ¡Excelente! Parece que todo el esfuerzo valió la pena. Es una excelente noticia, y algo de lo que los cuatro equipos pueden estar orgullosos, sin importar quién llegue a la final. Así es, porque fue un gran trabajo en equipo. Estoy de acuerdo, pero esa no es la única buena noticia, Ernesto. ¿Qué significa eso, Sky? Bean me acaba de decir que Orión quiere hablar contigo de inmediato sobre algo importante en los vestidores. ¿Será que regresará a jugar? ¡Excelente! Visitemos a Orión para darle la buena noticia de que la final de Quirich está de vuelta. Bien, probablemente sea que Orión va a regresar a nuestro equipo y como capitán. ¡Excelente! Bien, veamos cuál será la gran noticia de Orión, aunque probablemente sea de que se va a reintegrar al equipo. ¿Pasa algo, Orión? Escuché que querías hablar conmigo de algo importante. Sí, me conmovió un panorama inspirador. ¿Te refieres a que restauramos todo el campo y además salvamos la final de Quirich? Sí, y es un logro excepcional, Ernesto. Siempre supe en mi corazón que lo lograrían. Pero lo que más me inspiró fue la manera en que le trajiste paz y espíritu deportivo a nuestros compatriotas en el campo. Los cuatro equipos trabajaron juntos en perfecta armonía, unidos en cuerpo, mente y corazón. Bueno, ese ha sido nuestro objetivo durante toda la temporada, y no hubiera sido posible sin tu ayuda y guía. No, tú hiciste esto posible, Ernesto. Eres quien llevó a cabo todo de principio a fin. Es muy fácil pelear con tus tribales, pero difícil crear un vínculo con ellos. Un sabio capitán me contó eso. Te preguntaré algo personal, Ernesto. ¿Cuál es la razón por la que amas tanto el Quirich? Mmm... porque... brinda equilibrio. Como tú me enseñaste, el Quirich es más que un juego. El Quirich brinda equilibrio dentro y fuera del campo. Sí, puedo ver que has adquirido el equilibrio con mucho éxito, Ernesto. Para ti y para el equipo. Yo también hace poco descubrí cuánto equilibrio el Quirich le da a mi vida. Y alejarme del juego en esta temporada, me hizo darme cuenta de que tan desequilibrado estoy sin él. ¿Qué quieres decir, Orión? Quiero decir que gracias a ti, redescubrí mi chispa. Estoy listo para regresar a jugar Quirich. ¡Bien! Esas son excelentes noticias. Lo sabía. Esas son increíbles noticias, Orión. Bienvenido de vuelta, compañero. Esto amerita una celebración. Bienvenido de vuelta, Orión. Tenemos a nuestro capitán justo a tiempo para la final de Quirich. Gracias por recordarme y por ayudarme a recobrar mi chispa, Ernesto. Es bueno tenerte de vuelta, compañero. Todo lo que pasó en esta temporada nos trajo a este momento. Con Orión de vuelta en el equipo, seremos invencibles. Orión, sabía que algún día volverías. Orión regresó justo a tiempo para la final de Quirich. No hay tiempo para celebrar. Tenemos que trabajar. Primero salvamos la temporada y ahora Orión está de vuelta. Todo está mejorando. Presiento más balance con Escoba en el futuro. Gracias por ayudarme a encontrar mi chispa. Bien, Orión está de vuelta. Lo que significa que ganaremos la final de Quirich. ¿El equipo se alegra de que estés de vuelta, Orión? Gracias, Ernesto. Mi mente, corazón y cuerpo están rejuvenecidos. Y mi vida otra vez tiene equilibrio. Todo el equipo está reunido. Justo a tiempo para la final de Quirich. No hay que apresurarnos. Antes de competir en la final, necesitamos saber si pasamos. Bueno, por suerte no tendremos que esperar mucho para saberlo, Sky. El profesor Dumbledore anunciará a los finalistas pronto. Mientras tanto, podemos entrenar un poco para la final de la Copa de Quirich. No imagino una mejor forma de celebrar mi regreso, Ernesto. Y después de eso, regresaremos al Gran Comedor para saber si Gryffindor pasará a la final de la Copa de Quirich. Y con esto, concluimos con este capítulo de Quirich. ¿Qué les pareció? Parece que las cosas no podrían estar mejor. Logramos ahuyentar a los gnomos del campo, lo que nos permitirá continuar con el campeonato de Quirich. Y ahora Orión regresará a jugar con nuestro equipo. Aunque me imagino que después de tanto tiempo fuera, tendrá que reintegrarse y recobrar la práctica. Lo mismo sucede en la vida real, cuando un jugador de fútbol o algún boxeador se reintegra al deporte luego de mucho tiempo inactivo. Pero ya veremos qué sucede. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erna Barra Vídeos. Cuídense y hasta la próxima.